Hola mija Hola Pati ¿Tienes una historia de los perros? Claro que si amor Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Tanto a la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecís Como si jamás se me marchara Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Tanto sepas que yo me levanto por ti Y que a veces si me falta algo no puedo dormir Me asusta como mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecís Como si jamás se me marchara Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Gracias.